El Gobierno local buscará en la sesión plenaria del próximo martes el impulso de la Corporación Municipal para un antiguo proyecto. Se trata de favorecer el cambio en el uso actual de la parcela sobre la que se asienta el Estadio Municipal de Fútbol, de manera que en un futuro se pueda construir aquí una instalación hotelera. Para ello, se propone al Pleno la modificación del PGOU, de manera que la parcela 29 sobre la que hoy se asienta el campo de fútbol pase a tener uso terciario hotelero. El mismo expediente propone el traslado de la instalación deportiva a la zona de Alba Cerrado, en concreto a la parcela número 42, dentro del Polígono 20, que se abre a espaldas del cementerio local. El alcalde recordaba hoy que la citada modificación urbanística ya se inició en el anterior mandato del Gobierno del Partido Popular, que le tocó presidir. Se retoma ahora, desde firme convencimiento, de que ayudará a fortalecer la actividad económica del sector turístico, creando además destacadas oportunidades para la creación del empleo. Poderle dar un uso terciario a la parcela donde hoy está el campo de fútbol. Un uso terciario hotelero para construir un hotel, que creemos que es muy importante que Tarifa pueda contar en primera línea de playa de un hotel suficientemente dimensionado para dar una oferta turística de Tarifa de la que hoy carece y que, sin duda, puede ayudar mucho a evitar la excepcionalidad del turismo, puesto que ese tipo de infraestructura turística es la que mejor se adapta a trabajar con turoperadores y con un sistema más moderno de turismo que pueda ampliar la temporada en más meses de lo que tenemos hoy. Y, por supuesto, sin alejarnos de ese objetivo principalísimo que es la creación de puestos de trabajo y, en este caso, la creación de puestos de trabajo en el sector del turismo, que es el que más posibilidades tiene de hacerlo. Después de diferentes intentos de tramitación que no han prosperado, el Ayuntamiento de Tarifa aspira a retomar con nuevo impulso un expediente que ya está puesto en conocimiento del Departamento de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Así lo ha referido hoy el alcalde que apuntaba que el expediente urbanístico ha seguido una sistemática que podría redundar en un futuro no muy lejano en la esperada modificación. Y se pretende dar ese uso terciario a la parcela del campo de fútbol e instalar la dotación deportiva que hoy tenemos ahí en una zona de Alba Cerrado. Siempre, por supuesto, que desde un principio se ha tenido en cuenta, y no puede ser menos, que nunca estaríamos sin campo de fútbol. O sea, no podría habilitarse el uso terciario, el uso de hotelero, sin que ya esté construido el nuevo campo de fútbol, de manera que los usuarios del deporte no tengan ningún tipo de prejuicio ni de tiempo sin poderlo utilizar. En el que nuestra primera línea de playa pueda haber un hotel de calidad, un hotel que dé puestos de trabajo, y que de alguna forma nos ayude a mejorar nuestra actividad económica y todo lo que es la infraestructura turística de nuestro municipio. La sesión ordinaria del Pleno está prevista para el próximo martes a partir de las 8 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.